Esta es la agencia logística, una de las empresas del GSEP del Ministerio de Defensa, la cual ha creado múltiples unidades de negocio que buscan suplir las necesidades de los hombres y mujeres de las fuerzas militares. Dentro de las unidades de negocio se manejan diferentes espacios, comedores, panadería, cafetería, centro de almacenamiento y distribución, además de la oficina principal en donde coordinan todas las operaciones para que todo lo anterior funcione correctamente. Nos sentimos con mucha satisfacción de ver que podemos servir en algo para ellos. Para mí es un orgullo muy grande porque si yo tengo un hijo y lo mando a prestar servicio, yo quiero que me lo traten bien, que sea con cariño. Y así lo hacemos nosotros acá, de darles el mejor cariño, la mejor atención, porque uno quiere para sus hijos lo mejor. Y ellos acá son como unos hijos para uno, de igual forma. Nos da como ese valor de seguir siempre adelante y de mostrar siempre que el soldado del ejército es el que está delante de todo. Este producto que elaboramos aquí en la planta procesadora de café va destinado a los diferentes CATs que administra la agencia logística dentro de sus 11 regionales. La planta procesadora de café tiene una trayectoria de más de 50 años de servicio. De hecho, es un producto insignia de la agencia logística. Podemos llegar con un café en óptima calidad. De hecho, es muy gratificante para nosotros poder cumplir con esta labor. De una u otra forma estamos contribuyendo para la paz del país. El café de nuestros soldados tiene una excelente reputación. Pero, ¿qué sería de una buena taza de café sin un buen pan? Estamos en la unidad productiva de fabricación de productos de panadería. Acá elaboramos 17 referencias de productos, entre los cuales se encuentran pancajado, pancorriente, pan en coco, roscón, ponqué, liberales, entre los más usuales. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder brindar alimentos de calidad, en oportunidad, a los héroes de Colombia en nuestros comedores de tropa, a donde llegan nuestros productos. Es un reconocimiento, es un honor, es una satisfacción inmensa saber que con todo un equipo de trabajo podemos suplir una necesidad de energía, de alimento, y que podemos dar ese granito de arena diariamente a nuestros comedores de tropa, donde finalmente son nuestros consumidores.